Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, nos encontramos con el Ingeniero Enrique Segre. Ingeniero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues yo muy contento porque estamos en su changarro, como usted lo llama, de Mecano. Sí, Mecano ante todo. Híjole, maravilloso. Y les quiero platicar. Vamos de este lado, Ingeniero, por favor. Claro. Presúmanos, compártanos, muéstrenos lo que usted hace con Mecano, que son cosas maravillosas. Bueno, hago todo lo que veo y todo lo que me imagino. Entonces, aquí hice, por ejemplo, una feria. Los avioncitos, el carrusel, la rueda de la fortuna, un Fórmula 1. Lo que vemos en todas las construcciones, una grúa de construcción. Oiga, ¿y la feria funciona? Sí, claro que funciona. Vamos a probar, vamos a conectarla. Porque digo, ¿qué sería de una feria si no funcionara, verdad? Claro, además a los niños les encanta que se mueva. ¡Ah, perfecto! No, el movimiento es maravilloso ver algo en movimiento. Siempre me han gustado las cosas, el movimiento. Y esa es una de las bondades de Mecano que se puede hacer compatible con distintos motores, con distintas piezas, con distintos productos. Claro, claro. Claro, sí. Hay piezas que a veces usted mismo tiene que fabricar. Sí, a veces hay que hacer adaptadores o piecitas que no hay. Claro. Sí, hay que hacerlo. ¡Qué maravilla! Tenemos, bueno, esta es la, digamos que es una pieza con un par de motores eléctricos. Pero acá tenemos algo que me llamó mucho la atención, ingeniero, y es este carrusel. Sí, en los orígenes de Mecano no había motores eléctricos. Claro. Había motores de cuerda, le vamos a dar cuerda. Curiosamente se le da cuerda al revés. Es lo que le iba a comentar, se da cuerda a la izquierda, ¿verdad? Es inglés. Qué curioso. Los ingleses hacen todo al revés. Counterclockwise. Exactamente. Exactamente. Qué belleza. Qué belleza. El otro motor para que lo vean. Este es maravilloso, ¿eh? Y todo esto está hecho con Mecano. Con Mecano, está increíble. Y tenemos incluso aquí la rueda de la fortuna que nos va a permitir también conectar. Ya que estamos por aquí, con la misma batería, la conectamos. Aquí está funcionando la rueda de la fortuna, maravillosa. Con pocas piezas además la hizo, ¿no? Muy fácil, muy sencilla. Si hubiéramos movido esa con este motor, es lo mismo pero en grandote. Ah, está ahí su llave. Guau. Sí, aquí tiene su... Para dejarlo a andar. Y este tiene reversa. Ah, increíble. O sea, ahí está girando en un sentido. Sí, claro. Y si yo lo volteo, gira en el otro sentido. Maravilloso. Entonces ya era mucho más sofisticado, ¿no? Guau. Ese se llama Magic Motor y este es Motor No. 1. Guau. Pues piezas increíbles que de repente uno ni siquiera tiene idea de que existan. Tenemos aquí lo que podríamos catalogar ahorita como la pieza más grande que está en esta mesa. No es la pieza más grande que ha hecho en su vida. No. ¿Qué es lo más grande que ha hecho, ingeniero? Bueno, hice una cosa que le puse a Químides. Ajá. Era una espiral que toma pelotas de ping-pong de la base y las va elevando y luego hay todo un carro que da toda una vuelta y vuelve a caer a la base y las vuelve a elevar. Y era el tamaño completo de esta mesa. Ese duró al malo como una semana y media porque estorbaba demasiado. Bueno, pero se da el lujo de hacerlo y decir, ya lo hice. Y esta grúa de brazo que muchos vemos en las calles, en los edificios y demás, funciona también. Claro, funciona todo. Aquí está el control. El motor tiene tres motores. Uno es para subir y bajar el gancho. Uno es para mover el carro hacia adelante o hacia atrás. Y el tercero es para mover completamente el brazo. Vamos a empezar moviendo el brazo. ¡Guau! Ahí vamos a mover el carro. Y ahí vamos a mover el gancho. Increíble. Todo esto hecho con mecano. ¡Sí, excelente! De hecho, mecano va a sacar una de estas grúas en el que tuvo mecano. ¡Guau! Que al final del día creo que el gran mérito de hacer este tipo de piezas radica en darse la libertad, ¿no? La imaginación y el gusto por hacerlo. Hoy en día tenemos mecano en esta presentación de Evolution y que están saliendo. Aquí está, de hecho, el mismo vehículo. Mucha gente lo va a ver y va a decir, ah, pues sí, se arma, trae dos en uno, está bonito, pero... ¿Y por qué mejor compro un mecano y no otra marca de juguete, de armar o de construcción? ¿Esto qué tiene de maravilloso, de bonito? Tiene de maravilloso que es durable. O sea, hago el juguete y no se desarma. Sí. Pero no solo no se desarma. Si al niño se le cae al suelo, no se rompe. Entonces es un juguete para jugar. A ver, vamos a dejarlo cago. Mira, hasta con miedo me da por la costumbre. Cayó, rebotó y no le pasó. Son juguetes indestructibles. Son juguetes para toda la vida. Y creo que lo más bonito tiene que ver con que la gente los puede tener ya de nuevo al alcance de las manos. Es cierto. De verdad, dense la oportunidad de probar mecano. Dense la oportunidad de conseguir cualquiera de las líneas. Porque además, sí trae siempre las sugerencias, ¿no? De qué se puede hacer, pero... Totalmente, totalmente. A lo mejor empiecen con eso, ¿no? Para probar cómo funciona ya después que se animen a hacer cosas de este tamaño. No tengan miedo. Mecano es el juguete de juguetes para hacer juguetes. Entonces, aprovechenlo. Y bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero. Encantado. Un placer. Y ustedes están viendo minicápsulas de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!